Estás escuchando los sonidos de corazón La radio del corazón Estás escuchando los sonidos de corazón Toda la gente me dice que soy un vago Que no hago nada, que no me gusta trabajar Estás escuchando los sonidos de corazón No hagas caso morenita, pues sí trabajo Pero la gente no entenderá Y si te aconseja nena que tú me dejes Que yo no tengo nada que dar No lo pienses ni un momento Estás escuchando los sonidos de corazón Y mi guitarra sola y triste llorará por ti Mis canciones serán tristes Estás escuchando los sonidos de corazón Y mi guitarra sola y triste llorará por ti Nunca me dejes cariñito a sufrir sin ti Estás escuchando los sonidos de corazón La radio del corazón No hagas caso chiquitita Son puras chismonerías Y aunque la gente me diga Y también maldiga de pura envidia Que mi destino es no triunfar Yo estaré siempre luchando También tratando Y palmo a palmo De mis anhelos poder lograr Y si te aconseja nena que tú me dejes Que yo no tengo nada que dar No lo pienses ni un momento Que si me dejas en este mundo Motivos buenos ya no habrá Y mi guitarra sola y triste llorará por ti Y mis canciones serán tristes No tendrán la luz Que con tus besos me encendiste El amor por ti Nunca me dejes cariñito a sufrir sin ti Y mi guitarra sola y triste llorará por ti Y mis canciones serán tristes No tendrán la luz